Nos encontramos con Brian Martín, sin duda otro hombre feliz, igual que todo su compañero, Brian, un partido finalizado 3-0, ¿qué va la reacción a hacer el partido Brian? Nada, se ha ido a jugar un partido complicado porque hoy también se estaban jugando sus cosas, pero bueno, al final el equipo salió a por los 3 puntos, como hacemos en todos los partidos. Se dio así, con la gente, pues nos ayudaron un poco más y al final conseguimos los 3 puntos. Oye, que menudo pase el de Brian Torres, ¿no? Sí, sabíamos que él aporta mucho al equipo, ha tenido mala suerte de temporada, pero bueno, siempre que entra pues aporta, porque sabemos que es un grandísimo jugador y bueno, al final el pase y el gol. Oye, y tú como siempre, ¿no? Sales de la banqueta y a ligarla, otro nuevo gol, ya son 3. Sí, contento de lo personal, ya otro gol más, pero bueno, al final si gana el equipo es lo más importante, da igual quien meta los goles al final si sumamos de 3, pero bueno, en este caso contento por seguir sumando. Oye, ante un equipo duro como es el Yaisa, que ha venido aquí a jugarse también por los play-offs, pero sin duda se ha encontrado un paso metido en el partido del primer minuto, ¿no? Sí, nosotros teníamos las ideas claras, sabíamos lo que teníamos que hacer, al final lo hicimos todo bien, nos salió perfecto y metimos en los primeros 10 minutos y al final pues se nos dio de cara y 3 puntos. Oye, no cabe duda que ahora la mente fría para pensar en otra final el domingo, ¿no? Sí, partido dificilísimo, digamos, Puerto Ventura, ellos también se lo están jugando, pero bueno, al final si nosotros hacemos las cosas bien pues vamos a conseguir los 3 puntos y a ver si el sueño pues se consigue. A disfrutar y a disfrutar este día junto a los tuyos y a la marea verde y nada, empezándonos el próximo partido.